Música Vamos a entrar a uno de los parques nacionales más aislados, más prístinos, más puros y probablemente menos conocidos de la Patagonia Argentina. Llevamos viajando desde Calafate, que está aquí a unos 500 kilómetros, casi 11 horas para llegar aquí, al Parque Nacional Perito Moreno, el que está más lejos de un centro poblado en la Patagonia, que es Gobernador Gregores, más de 200 kilómetros que hemos transitado recién en las últimas tres horas y media, para entrar aquí. Bueno, insisto, el Parque Nacional más puro, tiene más de 80 años de creación, 130.000 hectáreas, 8 lagos, de los cuales en 7 no hay truchas, no hay salmónidos, no hay peces que no sean precisamente autóctonos. Vamos a conocerlo y vamos a conocer quizás, como en poquísimos lugares de la Argentina, la naturaleza en estado absolutamente virgen, el Parque Nacional Perito Moreno. Esto es Patagonia en estado puro, absolutamente en estado puro, un parque inhóspito. El invierno acá es absolutamente imposible. Es más, el parque se cierra entre mayo y octubre, porque prácticamente no se puede transitar y las temperaturas llegan incluso por debajo de los menos 30 grados centígrados. Un parque que tiene absolutamente de todo en términos paisajísticos, de fauna. Acá hay pumas, hay guanacos, hay choiques. Un parque con una riqueza absolutamente desconocida. Vamos a subir un sendero en dirección al Cerro San Lorenzo, que es la joya de este parque. Un cerro por encima de los 3.000 metros, con unas paredes de hielo absolutamente imposibles de abordar. Vamos a llegar hasta donde podamos. ¿Se acompañan? Nos dejó la camioneta de parques nacionales del otro lado del río. Ya no se podía seguir avanzando en vehículo. Dígueme que les cuente algo. Esto es un pequeñísimo relicto de un bosquecito de lengas. Uno imaginaría que en esta situación de estepa esto es casi lo inhabitual, lo anecdótico. No. Esto, donde estamos parados ahora, era un inmenso bosque de lengas. Todo bosque. Pero resulta que hace 100 años, cuando se pretendía colonizar la Patagonia a fuerza de destruir la naturaleza, se premiaba a aquel que le prendía fuego, que incendiaba y convertía en campo arado, yermo, lo que anteriormente era un bosque y a partir de eso pasaba a ser una tierra, entre muchas comillas, productiva, por las cabezas de ganado o vino. Fíjense cuál fue el resultado. Que hoy, estando dentro de un parque nacional, encontrar una parte, una porción de ese bosque de lengas, sigue siendo algo que nos motiva. ¿Qué significa este parque nacional en el concierto de los parques nacionales de la Argentina? Bueno, este es un parque muy especial porque es de los primeros parques del año 37, tiene 80 años recién cumplidos, y a pesar de esos 80 años, Perito sigue siendo un parque muy poco conocido, extremadamente poco conocido diría yo, y el Cerro San Lorenzo, a pesar de esa imponencia, ha tenido un protagonismo bajísimo en el cuadro de honor de las grandes joyas geográficas naturales que tiene Argentina. Es un lugar muy especial porque es tal vez uno de los parques más estéticos que tiene Argentina. Y no estoy exagerando cuando digo que, cuando uno recorre tanto la estepa como el bosque, o observa la cordillera desde la estepa, el color del lago Belgrano, desde la península. O sea, no, no, exagero, es una postal atrás de otra postal. Este parque tiene toda una cuenca de siete lagos que desembocan en el Pacífico, que no tienen salmónidos, truchas. Los salmónidos no son nativos. En este caso, toda esta cuenca, todo este collar de siete lagos que desembocan en el Pacífico, todavía no tienen la visita, ojalá nunca la tengan, de los salmónidos. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, este parque nacional es el único de nuestros parques nacionales patagónicos que todavía conserva la fauna ictícola autóctona. Nosotros estamos acá como parte de intentar promover el parque, como parte de mostrar el nuevo sendero que se hizo hacia el refugio San Lorenzo, como para señalar que es un sendero delineado, diseñado, pensado, para que la gente lo recorra, lo disfrute, etc. ¿Pero no hay un contrasentido ahí en promover un parque que hoy está casi virgen con el riesgo que implica empezar a generar afluencia de turistas mucho más allá de lo que viene hoy? Sí, parece un contrasentido, pero por suerte no lo es. El turismo de senderismo en el mundo está creciendo mucho. Si bien es un nicho, está creciendo y es un público muy consciente. Cuando vinimos aquí por primera vez en la gestión hace dos años, observamos que acá hay un gran potencial para ese mercado. Un turismo que tiene muy bajo impacto, que lo que quiere es caminar, contemplar la naturaleza, sentirse en lugares alejados, le escapa a tal vez otros parques que son hermosísimos, como Alerces, Glaciares, Nahuelhuapi, Lanín, porque quiere estar con más tranquilidad. Cuando ustedes vean lo que yo ahora les voy a mostrar, van a entender por qué hay que proteger no solo lo que hay adentro de los parques nacionales, sino lo que hay afuera también. Miren, miren eso, un campo de glaciares. Parece que alguien los hubiera arrojado, que se hubieran caído de algún lado. Son témpanos, están flotando sobre ese lago. Esos témpanos son desprendimientos del glaciar del Cerro San Lorenzo. Ese que está ahí arriba, que funciona como sentinela del Parque Nacional Perito Moreno, y que va desprendiendo a lo largo del verano estos bloques que quedan acá y que son una maravilla. Estamos a aproximadamente 16 kilómetros de la base del Parque Nacional Perito Moreno, donde están los guardaparques, donde funcionan los guías para los turistas. Hicimos esta caminata de 16 kilómetros para ver esto y para entender por qué es necesario proteger los glaciares. Porque de aquí, de este manojo de témpanos, lo que sale es un río de agua cristalina, pura, helada. Parte de la poca agua, apenas el 3% que hay sobre la superficie terrestre. Recuerden, por esto hay que proteger a los glaciales. ¡Gracias!